...nos gusta contribuir a las buenas obras. Quiero antes que nada agradecer al campo, no solamente a la gestión del campo, sino también a los trabajadores del campo, porque cada día está mejor y cada día nos reciben más agrado. Y por supuesto los patrocinadores, algunos los ven aquí, otros ni siquiera han traído publicidad, pero han seguido patrocinadores de torneos, como es Emalsa, que lo han patrocinado, pero no ha querido colocar publicidad, Marrero.com, que si la tiene, Mercumería Samantha, que además nos ha traído unos flotes para sortear, Rivos Canarias, nuestro representante debería estar, pero no está, en la calle Montevideo tienen un aule con ropa italiana de primerísima calidad, a precios de saldo, número 40. ¿En qué calle? En la calle Montevideo, si dicen que son jugadores de pichampas de la falda, un par de saldo adicional de descuento. Y por último, pero lo más importante, la jamolería, que a pesar de jugar como un perro, Alfredo ha venido y nos ha traído jamón y vino para alegrarnos la vida. Y sin más, y despedirán, como han dado el abrazo, muchas gracias a todos por participar en este evento, y a todos por participar en este evento, y a todos los apasionadores. Quiero que sepan que todos los fondos que hemos recaudado a través de la parte de los eventos que se deja de poner la bonita del PIN-PIN, como las que le sacan toda hora, o lo que han dado nada, con los fondos del Grupo Etario de las Palmas, por ejemplo, de servicio, pues van destinados a la Comunicación del PIN-PIN y la Generalitat de la Caridad, que tienen como visión, bueno, los funcionarios sociales, que ahora mismo están lamentablemente en la que invocan, y que se tratan directamente a personas de avanzada edad, que apenas tienen una manifestación en la ayuda. Así que estos fondos van destinados al Grupo Etario de las Palmas, a dar un paso adelante, porque la sociedad civil se tiene por realizar, a hacer las instituciones que se llevan a tener estas felicidades. Así que, de verdad, muchas gracias, enhorabuena por venir, por acudir a esta llamada, a la aportación de ese Green Team, que va a ser de maravilla para esta mesa. Y bueno, simplemente enhorabuena a los vencedores, y que espero que el año que viene nos acompañe en otro evento que también organizaremos, si bien nos permite el punto. Muchas gracias. Ha habido dos hoyos en uno, y no hay premio para los hoyos en uno, porque no suponíamos que los Rodríguez, porque los dos son Rodríguez, iban a hacer un hoyo, un hoyo era. De todas formas, haremos un diploma especial, conmemorativo. Y son Antonio Rodríguez, que lo hizo en el hoyo... ¿Cuánto? 14. Gracias. Cuánto. Cuánto. Te da un Grimpy de las palmeras, y José Rodríguez, que lo hizo nada menos que en el 14. Y sin más, pasamos a entregar los premios, son premios Handicaps exclusivamente, tratábamos de evitar que los Handicaps bajos, los jugones, fueran los que ganaran, y han terminado ganando, los mismos jugones de siempre. Con lo cual, el año que viene, buscaremos una modalidad, y no se la diremos a ellos, hasta después de que hayan terminado de jugar. Cuando hayan terminado de jugar, les diremos cuál es la modalidad. En tercer lugar, han quedado, Farsad Tajeri, y Enrique Sánchez, Hernández, y en el 14. Gracias. Que no se diga de los Rotarios. Que no se diga de los Rotarios. Hay algún tongo allá. Sí, sí. Ahí pasaba. Hay algún toquillo allá. Sí, enséñalo porque ya se acabó la historia.